¿Qué es lo que te ha llevado a España y cuánto tiempo hace, Daniel, que estás por allá? Ahora se van a cumplir 17 años que andamos por acá con toda la familia. Así que, bueno, en principio vine yo solo el primer año y a los seis meses pudo venir mi esposa y al año fuimos reuniendo el resto del grupo familiar. Así que, bueno, te corrijo, estamos en Cuenca, Castilla-La Mancha, la tierra del Quijote. Cuenca, sí, la tierra del Quijote. Correcto. Y en ese sentido, contanos un poquito qué estás haciendo, porque lo decíamos hoy hace un ratito cuando anunciábamos que íbamos a estar charlando con vos. ¿Qué cuestiones has ido a hacer? Porque, bueno, vos, además de la música, la música, además de la música, bueno, de oficio panadero. Sí, sí, exactamente. O sea, he desarrollado el trabajo que hacía allá en Argentina, lo he desarrollado acá con alguna variable que es repartida en la Sierra Alta, en las zonas así de Caminos y Mozos, donde hay pueblitos muy pequeñitos, pero que están muy cerca unos de otros y con poca población, o población no solamente escasa en cantidad, sino que son gente mayor a los que hay que llevarles los productos de los panificados. Así que, además de trabajar dentro de la nave de trabajo, fabricando, luego me tocaba salir a repartir en lugares donde la nieve imposibilita un poco llegar y hay que arreglar calzando cadenas en el rodado. Así que, bueno, un poco de eso ha sido toda mi actividad durante estos 17 años. ¡Qué grande! En general, ¿no? Sí, sí. Daniel, cuando te fuiste para España, bueno, la realidad del país también estaba muy complicada. ¿Eso fue lo que te motivó a viajar? Sí, en realidad es una constante, ¿no? Yo que tenga recuerdos, siempre la situación de Argentina ha sido complicada en lo económico, en poder desarrollar las actividades, ya sea como autónomo o como trabajador, con los ingresos que son escasos para el coste de vida que hay en Argentina. Y también era un poco un desafío, porque en realidad uno termina culpándose a uno mismo, algo estoy haciendo mal, soy yo o es el país, y uno, bueno, ese desafío de ver si es uno el que está equivocado o es el sistema el que no funciona, no está aceitadito, ha sido el motivo principal. Y a qué conclusión llegaste? Bueno, en ese desafío llego a la conclusión que la gente que trabaja tiene una constante de levantarse a seguir cumplir con sus obligaciones, en estos países tenemos un impuesto menos, que es el impuesto inflacionario, ¿no? Entonces, posiblemente si no existiera ese impuesto inflacionario que nos devalúa nuestro ingreso, ya sea como autónomo o como trabajador mes a mes, eso hace que uno sin ser un hombre exitoso, una persona, un trabajador exitoso, pueda llevar una vida un poquito más calmada, más tranquila, ¿no? En realidad, más o menos esas son, dejando de lado quién puede estar, quién no puede estar, el momento del país o lo que sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, el día primero de enero el euro vale lo mismo y el 31 de diciembre vale lo mismo. Y la inflación nunca supera el 1 o el 2% en el año, con lo que la gente puede proyectar, vamos a decir, dentro de lo que es un salario correspondiente a los costes de cada país, puede proyectarse mejor para administrarse mejor. Nada más, ¿no? Y luego también hay otras variables que son el tema de seguridad, la tranquilidad, que también hacen también a una mejor calidad de vida, ¿no? Estamos en realidad... Sí. No, déjame recordarle a la audiencia que estamos hablando con Daniel Rosselli, tandilense radicado en España. ¿Cómo nos está tratando el tema de la pandemia, Daniel, por ahí? Sí, era una pregunta que yo esperaba. Mirá, acá está en este momento, para que la gente de Tandil o de Argentina, el que esté escuchando, acá está haciendo lo mismo que hacen en todos los países. En realidad, la conclusión es que están viendo por dónde contienen el coronavirus, ¿no? Es decir, no lo tienen bien claro, y entonces, bueno, se toman medidas en las ciudades más grandes, ahí, vamos a decir, menos... Se intenta manejar la movilidad de las personas, que es un tema muy complicado en las ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, porque se sigue trabajando con protocolos, la máquina de trabajar, no para, entonces, hay algunos sectores con restricciones, que son los sectores como en Argentina, gastronómicos, turísticos y demás, libre tránsito para el abastecimiento de mercaderías, de camiones y demás, pero en este momento, además, se suma que han perimetrado las comunidades. Nosotros estamos en Castilla-La Mancha, son cinco provincias, que Toledo es la cabecera, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, son las cinco provincias. Bueno, nosotros no nos podemos desplazar fuera de esas cinco provincias, que es prácticamente como sumar tres partidos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, a la Comunidad de Madrid no pueden venir a la nuestra. Nosotros no nos podemos desplazar a Murcia, a la Comunidad Murciana o a la Comunidad Valenciana o a la Comunidad Catalana, salvo estrictamente con pases de trabajo y si bien ha bajado, vamos a decir, la cantidad de fallecidos, los contagios siguen siendo muchos. Entonces, son medidas que se van tomando, viendo de qué manera pueden controlar la enfermedad. Pero, en opinión personal, esto no va a cambiar para mí. Y soy de opinión, durante 2021 y 2022, con vacuna igual vamos a tener muchos problemas de movilidad. Estamos hablando con Daniel Rosselli, este tandilense radicado en España, hombre del arte también, de la música por un lado, pero también del arte pictórico. Contanos un poquito, ¿cómo se llamaba el grupo musical? Que me imagino muchos lo estarán recordando. Bueno, el grupo musical inicial fue la banda Gen Rojo. Con ellos nos reunimos ya después de muchos años, a los 36 años. Pero también estuve en otras bandas, como Salamandra, Liberación. Tuve un grupo también en el cual hacíamos cosas muy personales, muy propias, que era Salmón del Fago. Y claro, ahí estaban mis compañeros de casi toda la vida, desde la infancia. Oscar Frommulo en batería, Frommulo en bajo, Daniel Pérez en guitarra. Pero sí, alterné con muchos músicos, inclusive con Ferragini, con Toco Saldívar, con toda la gente de la música. En algún momento hemos estado haciendo algo en los escenarios. Los grandes, los grandes. Daniel, mirá, hay algunos... Me debo olvidarme de algunos, me debo olvidarme de algunos y no nombrarlos. Carlitos Isla, un montón de gente con la gente. Nelson Castro, bueno. Sí, señor. Haciendo jazz. Daniel, mirá. Buenos días, Claudio. Para saludar a Daniel y a su señora Susana, que calperte de la familia Paz. Vecinos, dice. Besos grandes para la familia de Daniel. Mirá, van llegando algunos mensajes. Bueno, obviamente que se van escuchando y quieren saludarte. Por ejemplo, buenos días. Quiero mandarle un abrazo y besos a Daniel Rosselli, de parte de Silvia Reina, que te está saludando por acá. Silvia Reina. Alguien más por acá. Gracias. Quería mandar un muy feliz, un saludo grande para Rosselli. No nos deja el nombre. Pero, bueno, son algunos de los que van llegando. Y, bueno, pero contame también, porque yo no sé si sos fanático de García Ferré, Ademirador, porque en ese marco también, bueno, lo que es la pintura también está dentro de tu arte. Es claro. Bueno, yo me formé con Josefina Ceritti, con Ernesto Valor, con Churasi, con los grandes de la pintura de ese momento. En una época muy bonita de Tandero, en Bellas Artes, en la academia. Y esto de que estoy llegando a la edad jubilatoria, hace que me replantee tomar los pinceles nuevamente, volver a pintar, porque, claro, uno con el trabajo va dejando cosas y prioriza pagar las facturas del día a día. Así que, sí, es así, en todos lados. Y, bueno, retomé eso y digo, qué mejor que traer para encontrarme con los elementos que han variado mucho en el tiempo. Antes las pinturas eran más al aceite. Bueno, encontrarme con los elementos, digo, voy a empezar por lo que me dio felicidad, que era la época de los dibujos de Manuel García Ferré. Y, claro, en ese contexto, saber que era un almeriense que a los 17 años llegó a Argentina, me incentivó, me motivó un poquito más, digo, bueno, voy a traerlo acá a mis trabajos, entonces voy a encontrarme con los pinceles en los colores simples y luego voy a ir evolucionando a pintar algo más complicado. Eso me llevó a comunicarme con Pelusa Suero, uno de los traductores que queda vivo de los dibujos y animados de García Ferré, y hemos tenido algunas conversaciones telefónicas y también comunicarme con Diana, Diana es la hija de Manuel García Ferré, que es, vamos a decir, de los tres hijos la que ha quedado un poco a cargo de eso, porque yo al pintar estaba haciendo una obra derivada, estaba pintando una creación de otra persona. Entonces, por respeto a eso, pedí los permisos pertinentes y ahora, bueno, tengo la suerte de que me están diciendo que ahora me van a dar una sala acá en un pueblo cerquita porque es una muestra interactiva para que los niños puedan colorear los bocetos que yo he hecho y ver los dibujos en una pantalla con un pendrive, interactuar con la obra, recordarla, hacer búsquedas de YouTube y traer al presente, uniendo Argentina con España, a través de la figura de un almeriense, ¿no? Así que más o menos es eso lo que estoy haciendo, por un lado, y además de lo musical, que bueno, era una deuda personal conmigo mismo, que cuando estuve hace justamente un año, justamente el día primero del año pasado estaba en Buenos Aires, así que registré algo del material, o lo que pude del material que tengo personal como cantautor, en Sagaí, y bueno, ahora estoy tratando, pero claro, no he podido terminar las grabaciones con el soporte sonoro que requiere Spotify o YouTube, pero así todo he tratado de hacerlo lo que mejor podía, porque al estar restringidos con esto de ir a los estudios o de grabación a Madrid o lo que sea, no pude terminar bien mi trabajo, pero no pierdo la esperanza que en unos meses, en un par de meses, tal vez al principio del año que viene, pueda darle el soporte sonoro a la parte autoral mía, ¿no? Daniel, ya para cerrar, más saludos que van llegando, saludos de la familia Flores Milanesi, mil abrazos para Daniel Rosselli y para toda su familia, también de parte de mi mamá, Esther Reina, Silvia Reina y Esther Reina te están saludando, saludos a Daniel y familia, hermosa nota, Susana y Guillermo, Guillermo Zambrino que fue de alguna manera el que nos contactó. Así que Daniel, el cierre es tuyo. Te pido un segundo, un segundo porque me van a quedar cientos de familias aquí en Saludar, la familia Contreras me estaba avisando, estamos esperando la nota, bueno, no pudimos salir con la imagen en vivo, pero ya, ya podrá hacerse. Bueno, la familia, ya te digo, Gómez Contreras, la familia Rupel, el grupo de encuentro de hombres del padre Raúl Troncoso y Raúl Troncoso, bueno, hay cantidad de gente que quisiera saludar y, bueno, seguramente van a llegar algunos mensajes y se los agradezco y los llevo en mi corazón y seguramente en algún momento nos estaremos comunicando, solucionaremos el problema técnico que hemos tenido hoy y de salir en imagen, en directo y, bueno, nada, un abrazo a todos, a toda la gente de Tandil. Daniel, abrazo grande, un gusto como siempre y, bueno, lo mejor para vos. Muchas gracias a todo el equipo de Cotev, a la gente de ahí, de la comunicación, todos los que están además de tu persona que hacen que esto se haya sido posible. Gracias, Claudio. Abrazo grande. Daniel Rosselli, charlando con nosotros desde España, un tandilense que hace ya unos cuantos años que anda por allá. Bueno, charlando con nosotros aquí sobre, bueno, el trabajo que está haciendo allá.